¿Tiene peluca? ¿Tiene peluca? Jejeje. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video, o si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Yo soy Erzy! ¡Hola! ¡Yo soy Mia! ¡Hola! ¡Yo soy Frito! ¡Y yo soy Tani! ¡Y juntos somos... ¡Ey! ¡Y Gritón! ¡Y estamos ahí en Gartic Phone! ¡Nuevamente! ¡Todos juntos! Y además tenemos a unos invitados muy especiales, que son... ¡Raz! ¡Bueno, pueden decir hola! ¡Raz! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y si Bella! ¡Hola! ¡Darkin Moon! ¡Hola! 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 ¡Estás bien! ¡Cry! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Qué elegancia de Francia! ¡Qué educado! ¡Muy bien! ¿Y cuál va a ser el clima de hoy? ¡Va a haber un bello arcoíris! ¿Qué? ¡Perfecto! No sé, solo hay nubes En fin Muy bien, perfecto Nada más que la mayoría va a estar silenciado Para que no seamos tantas voces Pero nos van a explicar su dibujo Cuando llegue el momento Hoy vamos a estar jugando el modo rompehielos Que básicamente es Le voy a ir dando a empezar, ellos ya saben de qué trata Tenemos que hacer una pregunta Que los demás van a responder Con un dibujo, así que pueden preguntar Lo que quieran Piensen muy bien su pregunta Y los demás vamos a responder con un dibujo ¿Cuál era mi pregunta? Ya hice mi pregunta polémica del día Yo voy a hacer una pregunta bonita Por eso apunté mis preguntas Para que no se me olviden Porque hoy no dormí bien Es como el uno Se vienen a romper amistad, ¿verdad? Esperemos que no A ver No digan la pregunta No digan la pregunta Para que sea sorpresa Pero esto no es una pregunta Ok Hay que interpretar mi respuesta con un dibujo No entendí la pregunta Me la repiten Pues como la hayan entendido Ay, perdón No, dibujo horrible No le van a entender a esto Ok No le van a entender a esto No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ok, ya No se borra Ok Bueno, a ver Si se adivinan ¿Qué es esto? Les voy a dar un 20 Robux Listo Jalo, jalo, jalo Jalo Quiero mis 20 Robux A ver, miran que Esto les voy a dar 20 Robux Porque Hermoso Pero esto no es una pregunta Tenían que poner preguntas Sí, por eso es que no entiendo Algunas cosas que pusieron ¿Cómo es esta personita? A ver Dios mío Bueno, ya, sí No hay tiempo para corregirlo Es que es la primera vez que dibujo en computadora, chicos Me van a tener que disculpar Les estoy aprendiendo Ah, sí, es cierto Tú siempre jugabas esto en móvil, ¿verdad? Sí ¿Esta persona es rubia? Sí, sí es rubia Gracias Ok, ¿cómo se contesta él solo? Su alter ego Estoy mejorando, ¿eh? Estoy mejorando ¿Qué quería poner? Enséñales tu grito nuevo, Dani ¿Gritona ASMR, chicos? Sí Gritona ASMR Bueno, a ver, alguien pégame Le pega No, no, no No, tú, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con el grito? Muy picado Ay No sé qué es lo que era esto Ah, ya Ash, pero Es que ¿Cómo puedo? Ah, ok Voy a responder algo que nadie se espera Hecho, ya Listo, hecho Uy Ventes Todo este tiempo me gasté nada más en esas rayas No pude terminar Bueno, yo lo explicaré ¿Qué? ¿Qué es esta pregunta? Ay, ¿cómo era esto? ¿Qué? Yo digo que sí No entiendo Yo digo que sí No entiendo esta pregunta ¿Qué onda con sus preguntas? A ver Sí, creo que se va a entender Hecho, hecho Listo No inventes Casi se me va el tiempo Oh, por Dios Sus preguntas filosóficas No puede ser ¿Quién habrá sido? Vamos, Ani No, tiempo Todavía tengo tiempo Mientes Mientes Ok, creo que rompí una regla Pero bueno, ya X Híjole ¿Qué? No sé Esta pregunta, ¿qué? 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 Ah Queda una Y queda una No Todavía quedaba una Le queda una Ya no la va a contestar A ver Es que llegó La señora de la comida Ay, señora de la comida No se pudo haber esperado Un mejor momento Creo que ya Ay, bueno Vamos a hacerle algo más Ay, no acabé Ay, no acabé Ay, no acabé Ay Ay Ayuda Policía Policía Me robaron mi tiempo Ok, muy bien Están listos para ver las Preguntas No, señora No estoy listo No acabé mi dibujo Sí Entonces, ¿cada quién va a explicar su dibujo? Sí Cada quien va a explicar su dibujo Cuando les toque explicar su dibujo O su pregunta Pueden hablar los que están muteados Aquí No digan que lo reprimimos Ah Bueno, sí Sí lo reprimimos Puedo explicar en ASMR Sí Si quieres Sí, si quiero Dale Ploy Dale Ploy Sí, pero ¿seguras? ¡Ya dale Ploy! ¿Tu momento favorito relacionado al Team Gritón? Ay, qué bonito A ver A ver, Cry Nos explicas Explícanos, Cry ¡Qué bonito! Los pelos loquitos Señor Cry Explícanos su obra Su 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 interpretación de su propia obra Sí Todo a gusto Oh Bien Acá tenemos un Picasso Original Pero De nuestra querida ídola Mia Preguntando si ya hicieron la intro Es un Picasso Porque se está picando la nariz O porque es un Picasso Siguiente dibujo No Frito Es el del video que hicimos en inglés Porque nunca habíamos hecho uno Entonces si no han visto ese video Vayan a verlo Porque está bien divertido Me encanta el spam disimulado Su spam Está en mi canal Y también se pueden suscribir Y también ahí tengo habilitado lo de mí Dale guan Dale guan Dale guan Yo digo Por el spam Ese pingüino ya necesita algo de guan Ok, muy bien Oh Sí Era un chiste malo Siguiente El de Rasito Sí No 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 ¿Qué videos te hacían, no? Sí Donde Donde Me hicieron ponerme una cara guapa Sí Y decía Muestra mi verdadera cara en un video El clickbait Me trolearon porque yo de verdad pensé que irse iba a mostrar su cara Sí Ras ¿Por qué? ¿Por qué me estoy quedando pelón, Ras? Por el asombro Se te voló la peluca Wow Es una expresión de pelo Cuando te asombras mucho dices Ay Se me voló la peluca Y pues Se te voló la peluca Es cierto También por el estrés Porque quizá Se quedó haciendo las labores de Esperancito en la noche Entonces por eso se estresó un poco Yo El dibujo de Darkin A ver, Darkin Es una mía No Con cara malvada Es Una mirada vacía Blanca Muerta Zombie De la superficialidad New Yorkina Francesa De la moda rosa Pero era el momento favorito del Team Grito Pero era el momento favorito del Team Grito En la historia Ah Y si Bella Nos vemos en la próxima Mi dibujo Mi dibujo representa El video donde estaban en el juego del calamar Que es un video reciente Y que él dijo Nos vemos en la próxima edición de los juegos de hambre Pero no me dio tiempo de escribir todo Ah Qué bonito Está bonito Es que ya es Para esa hora el silla que ya come Yo ya tenía hambre No recuerdo el hambre No se enojó porque tenía hambre ¿Ya no te acuerdas qué hiciste tú, Mía? No No, ya no me acuerdo qué hice Sí, pero Mía Mía siendo mía Mía siendo mía Mi hermana desapareció por unos días Todos los momentos De floredos Pero Pero si todos los momentos son tus favoritos Entonces ninguno es tu favorito ¿Por qué? Todos son de mis favoritos Mía siendo cariñosa Algo trama Algo quiere Algo hizo ¿Y qué significa tu dibujo? Qué onda Este es mi momento favorito Relacionado al Team Gritón Cuando llega el cobro de YouTube Feo Acá está platita No puede ser No puede ser Vamos al siguiente Alón de Mía ¿Qué preguntaste tú, Mía? Pregunta mucho más Así que fuiste tú Ok, 20 Robux Si adivinan qué es esto A ver Tú no cuentas, Dani Tú ya sabes Tú no cuentas, Dani Tú no cuentas, Dani Es un truco con las manos Donde se ve muy raro el dedo Muy bien Ya se llevó los 20 Robux Puedo doblar mis dedos como gelatina A ver No les puedo enseñar aquí Pero algún día Se los enseñaré Algún día en directo En espera de mis 20 Robux Después hablamos Ver anime Eso no es un talento Un talento inútil Es poder ver anime Indefinidamente No es cierto Y luego anda con sueño En el video Como Ay, Dios mío A ver, ¿dónde me fue el dedo? Ah, ya No Mi talento inútil Es hablar muy lindo Y que la gente Me esté halagando Todo el tiempo Por eso Ay, Dios mío Isibela, Isibela Muéstranos Muéstranos tu voz De Tencha Bebé Para el video Hola Soy Tencha Bebé Me encanta Me encanta, me encanta Ay, Dios mío No quiero Que no diré Aplausos, señores Quiero mandar un saludito Con mucho cariño Para los miembros Nivel galleta de oro Y galleta diamante De este canal Tenemos en esta ocasión A Valen Floppy2030 Eva Isibela Pancho Y Dana Cibrario Les mando Una galletita virtual Súper suculenta Con mucho cariño Muchas gracias por su apoyo Y sigamos con el video Soy casamentero Te doy Te ayudan el amor Ah Ah, el es el doctor corazón Cris, te encuentras parejas No, dentro de verdad Yo he dado bastantes parejas Ay, qué bonito Cobras terapia de pareja Como que me urge No, no, no Que se separen ¿Qué? Tiene tu dibujo ¿Qué es el dibujo? Darkin, a ver Tiene seis Ah, no Creo que yo tenía seis dedos ¿Qué es eso? ¿Tiene una persona atrapada? ¿Qué es eso, Darkin? Ay, Darkin está muteado No sé No sabremos Qué significado dibujo ¿A poco le... ¿A poco le cantan? ¿A poco le cantan? ¿A poco le cantan? Lo lento inútil es Es no saber cantar En la ducha, ¿no? Eso es su charregadera, ¿no? No No Ah, es un micrófono Los pingüinos no tienen... Es un pollo frito A ver El de ras 911 Apareciendo a mi morida ¿Qué es eso? No sé Me dejó pensando ¿Qué es eso? Dibujar Dios mío Es que fue una pregunta Muy profunda de mí Me dejó pensando Yo no supe qué responder No frito ¿Qué preguntas? ¿Quién era para deleitar? ¿El drapólogo de Leboffo Resolvería el caso Yo ni junto a ¿Dónde fuiste tú? ¿Dónde fuiste tú? ¿Quién resolvería el caso de Yo ni junto a Nadia que había sido Yo me lo juro que fue ras La doctora Polo o la doctora Laura Bozzo La doctora Ah, licenciada, ¿no? Licenciada Es desgraciada Aquí tú hablas español Aquí tú hablas español Tenemos un voto para Laura Bozzo ¿No? Sí, de hecho Un voto para Doctora Polo Doctora Polo Doctora Polo A ver Doctora Polo es pelirroja Doctora Polo Suprema Sí No sé ¿Eso qué es? Dark King Eh, Dark King Contexto Dark King está mimido Ay, nunca lo sabremos Contexto Miente Me salió una Algo En la pantalla En fin Bueno, a ver ¡Uy! ¡Uy! La doctora Polo Ah, no La doctora Polo La doctora Polo ¿Pero quién era? ¿Quién era Laura Bozzo? La Dicen Ah, creo que es la de Es la jueza, ¿no? De Twerk Es la jueza Ajá Otro voto para la doctora Polo Caso Otro voto para la doctora Polo Sí Señoras y señores Ha ganado La doctora Polo La doctora Polo Por favor, resuelve el caso Avanzando por mitades restantes Cuando llegas ¡Ay, fuiste tú! Ah, fuiste tú Sabía que había sido Dani Fue lo que menos entendí Eh, tú, Dave, muy bien Muy bien Eh, guau Ahí corriendo ¿Por qué nos hacen dibujar esto, señora? A ver, ¿es? Espérate, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Ah, me lo siento tan rápido La respuesta más sincera Que vi hasta ahora Ay, Dios mío De Cristo Oh ¿Está subiendo o está bajando? ¿Quién sabe? La duda existencial ¿Por qué parece una tortuga con ruedas al revés? Nunca Oh Muy bien, Nelsy Guau Ya se lo había hecho antes Se quedó perdido en la existencia Sus ojos perdidos Su mirada perdida Como Oh, una mosca Una mosca Ya llegué Bien positivo ¿Quién sabe cómo, pero llegó? Ándale, avanzando en mitades, pero llegó Está por llegar Es que técnicamente, bueno, matemáticamente si siempre avanzas de la mitad, nunca llegas Porque siempre es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad ¿Quién es tu miembro favorito del team y quién no? Velo queriendo meterlo ahí Casi sañoso A ver, ¿qué dijiste, Dani? Más te vale que No, yo tengo que ir más No, a ver No se vale todo Vamos a revelarlo Ay, mira ¿Por qué tiene una cara panzada? ¿Y por qué tienes esa cara? Es como el insulto de España Es como Caralcachofa Es que ya no me daba tiempo Le eché mucho amor al dibujo de Ercy Y como también tenía que dibujar al que menos me gusta Entonces ya nada más Y además es representativo Le eché menos amor al otro dibujo Ah Sí Le tuve que escribir Dani Para que se entendiera Creo que es Ercy, ¿no? ¿Quién es? No sé quién es Es Ercy al mismo tiempo le gusta, pero no le gusta Claro, claro Porque es la más y la menos La más y la menos La más mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Ercy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícate Mi miembro favorito del Team Gritón Son los gritones que nos ven Ah, yo pensé que los que tienen pelo Y los que no tienen pelo No tienen pelo Los pelones Son los haters también Que son muy molestos Entonces son los que más me gustan Y los que menos me gustan No porque no me haya dado tiempo De dibujarles el pelo Claro Están en una situación descabellada Porque Tú eres parte también Del Team Gritón Ah Sí Pero nosotros nos quedamos con las ganancias Sí ¿Por qué? Porque si no, no comen ¿Por qué? Por panzón No, frito Bye Fritos de los miedos Todos son mis favoritos ¿Eres que un ninja? Dice, dice Isabela Fab, favorito No fuchi Chiste XD Ay, qué linda No Eso no era el contexto Dile, dile Fuera de que mi Fab es Cersei Y que Y no Fab no existe Porque todos son mis favoritos Ay, qué linda Qué bonita Siente Y si, vela Encima la voz O sea La voz Le da el toque tierno Lo único que voy a decir Es que Todos son mis miembros favoritos Del Team Gritón Ay Gracias Gracias Déjenle una galleta Sí Déjenme la comida ¿Ese ya aprendiste a hacer galletas? O sea Cray, qué onda con tu dibujo No tiene ni favorito ni nada Sí, no, no Sabes Sácalo de la llamada No, no, no Sácalo Muy bueno A ver, ¿qué opinan? ¿Tiene peluca? Es muy bueno Sí Y le brilla la calva Y le brilla la calva Traigel Traigel Tabibita traigel Traigel Mía, como que tienes mucho pasando por tu cabeza, ¿no? No ¿Por qué estás diciendo pelona? De pelo Ay, mira De pelos Mía Dice que no Mía, te están tomando el pelo, ¿eh? No, ahí está completito, mira Pero los chistes de pelo A ver Daniel ¿Qué dice? Sí Sí, usa No puede ser A ver Dice que Rayos No, mi peluca Peluca con K Tu peluca Peluca Tiene una peluca Eso es que no Tiene una peluca Encima de otra peluca Ándale, por si se le vuela una, tiene otra debajo Tiene doble peluca Peluca de magia No Ay, qué bonita Encubriendo la mentira Qué bonita Si te pudiera agarrar la puerca Es que, es que entre amiguis nos encubrimos Y, si te das cuenta que acabas de exponerla, ¿no? Digo, ah, entre amiguis decimos la verdad Sí Siguiente Esa no era pregunta, así que Solo veremos los dibujos Ay, mío El escuincle Y su cara como de Dame, 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 dame Alimentame Alimentame Sí Llegó, ahora sí llegó la señora de la comida, ¿verdad? Sí Yo quiero mi galleta El mío se va a responder Qué bono Los minimops Galletas estrechas ¿Qué? Ah, ahora Se me está comiendo la galleta No No puede ser No, es una galleta que está dando Ercis a sus seguidores Ah, yo creí que la galleta se estaba comiendo a los seguidores Yo también Bueno, Ercis chiquita No, quedan las veces con su peluchito Ay Ah, ok Es decir, la galleta La galleta buena Les da Les da Minier Ercis Ándale Qué bonita El mío se resuelve Que estaba comiendo a la galleta Estella ¿Por qué es un perrito con lentes? Es el meme Y eres del perrito Y este Estuvo ofreciendo galletas Yo creo que estaba vomitando sangre Ok Ah, mira Como Superman Repartiendo galletas desde el cielo Ay, qué bonito Qué bonito Que la recogen del piso Qué creepy Esos parecen cabezas Sí, oye Parece que las galletas Mira, una tiene hasta como Boquita triste Es el ingrediente secreto De las galletas De Ercis Agarra gente Y los convierte en galletas Ok, no ¿Te imaginas? Y se los come Ya nadie va a caer En vivo Ay, qué bonito Continuemos con el último Último Hiciste la tarea Hiciste la tarea Ah, sí Lo que me recuerda No la hice O sea, uno es bien feliz Aquí viendo un video Y todo Me encanta como Primero en su dibujo Dibujó una compu La borró rápido Y puso que está haciendo la tarea O sea Ya sabemos Que no hace la tarea Así estoy enseñando cosas Tú no te preocupes Gia No Con puntito de corazón Dani No Ah, su tarea era Limpiar la arena de Yuli Y no lo Acabas Al ratito lo hago Hola, Popoy Pobre Yuli Pobrecita A los Michi Siguiente Ay Ay Ay, qué bueno Isi Va a ser una futura doctora ¿O qué quieres ser? Quiero ser gay Excelente Hay que estudiar mucho No pasa de estudiar Hay que estudiar mucho Así es Siguiente ¿Por qué está en brasier? ¿Por qué? ¿Tú tienes manos de preocupado? ¿En brasier? Ah, ¿eran tus manos? ¿Qué está en bra? No te preocupas ¿Por qué parece que se ha en brasier? Ah, bueno Siguiente Sí Ah Hice mis tareas diarias del Genshin Wow Siguiente No, 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 no Soy youtuber No trabajas Con sus placas y todo, güey Wow Hubieras puesto los millones debajo de... Los millones Están adentro del colchón A ver, Raz ¿De qué crees que están hechos nuestros colchones? De dinero, amor y lágrimas Muy bien Muy bien Pues esas son todas las preguntas por él Porque, bueno, nada más fue una de cada uno Porque Porque es un poco tardado el juego Pero Si quieren que nos hagamos más preguntas En próximos videos Pues dejen muchos comentarios Sí Y likes Nos pueden dejar sugerencias de preguntas ¿Qué preguntas les gustaría que nos preguntáramos? Bueno, ya saben que tienen los canales de Miembrito, Dani Y mis redes sociales también aquí en la descripción del video Por si nos quieren seguir Y tal... Bueno, el de Raz también Que no sé si sube muchos videos Pero también ahí lo tendremos Y pues eso Gracias también a los invitados que se pasaron Que son parte de mis galletitas VIP Muchas gracias por su membresía Y nos vemos ahora sí Hasta la próxima Chao ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!